Yurí. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Yurí, bienvenida, ¿cómo estás? Me encanta verte, ¿qué tal? Conectándome con ustedes en Instagram, a todos mis amigos de Colombia y bueno, y de muchos otros países porque te estaba yo escuchando que mucha gente se está conectando a TV Caracol, muchas gracias en este Instagram Live. Así es Yurí, bueno nosotros estamos emocionados y contentísimos de tenerte claramente con esta noticia que nos encanta dar y es tu nuevo trabajo musical todo el año, una mezcla urbana, una apuesta muy certera a la fiesta, ¿de dónde nace esta idea? Bueno, nace de que obviamente al ver tanta y tanta gente, tantos poperos que se están yendo a la música urbana, definitivamente tantos abanicos que se están abriendo de oportunidades en la radio, en la televisión, en los premios referente a la música urbana. Entonces dije, óyeme, pues si todo el mundo se está yendo para allá, no quiere decir que yo me quedé allá. No, relájense, yo sigo siendo baladista, yo soy como más, me gusta un poquito más lo difícil y cuando se dio, se dio esto de conseguir canciones a través de mis managers, pues empezamos a buscar canciones de hace como un año para acá y habían varias canciones muy buenas, los ritmos son espectaculares, las letras eran un poco agresivas en el aspecto. Agresivas. Más explícitas, más explícitas en el sexo y sensuales. Y dije, no, 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 yo no quiero irme por ese lado porque creo que no es el tiempo y creo que me iban a dar muy duro. Entonces, no, 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 irme mejor a lo más relajadito. Y bueno, empecé a buscar canciones, me llegaron muchas canciones que empecé a escuchar y el ritmo era espectacular, pero sí las letras eran bastante fuertes. Hasta que bueno, hasta que llegó todo del año, todo el año, llegó en octubre del año pasado, la grabé y de ahí empezamos a buscar quién se quería subir a este proyecto, ¿no? Y en este caso fue Nío García, así que yo feliz. Bueno, precisamente hablando de esa colaboración con Nío García, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo feeling desde el principio o hubo que trabajar la canción antes? Bueno, sí, la canción la grabé yo mucho antes, la grabé toda enterita porque ahora se usa de que grabes la canción, se la mandas a la gente que tú quieres grabar con ellos y ellos ya con ese feeling, ya la canción terminada, ya se dan una idea si le gusta o no. Y así fue el caso de Nío, a donde mis managers contactaron con la manager de él. Él me conocía por oídas, porque es un muchacho muy joven, por medio de su mamá, porque su mamá es puertorriqueña y obviamente pues yo también he hecho una carrera internacional en Puerto Rico. Y obviamente dijo, oye, sí, sí, me imagino, sí sé quién es ella, este, pero obviamente pues es más joven. Y bueno, ya buscó en el Instagram y ya cuando vio dijo, no, 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 sí quiero grabar con ella, así que yo feliz. ¡Claro! ¡Qué oportunidad tan grandiosa! O sea, imagínate un referente de la música y pues claramente por tu carrera internacional, nacional, ha sido una de las artistas más reconocidas y más premiadas y que pues por supuesto tenían que grabar contigo. ¡Juri! Pero bueno, una de las preguntas muy curiosas y es una de las que recurre muchísimo a la audiencia en este momento es saber si conocer si tu parte, tu actuación, iba a ser ahorita netamente urbana o volveríamos a escucharte en las baladas que acabas de decir que claramente no sales de ahí. Definitivamente, definitivamente, yo no me voy a dedicar a lo urbano, no, no. Mucha gente, sobre todo los ochenteros, tienen mucho miedo porque como tantos poperos se han ido al urbano, y les ha ido muy bien, quiero que sepas. Sí, es verdad, es verdad. Son súper urbanos. No, no, definitivamente no. Yo voy a seguir cantando mis baladas, es más, ya voy a grabar en unos dos semanas. Grabo mi siguiente sencillo, que es de Just Favela. Es una balada espectacular, una balada cortavenas muy, muy padre, que vamos a producir el video como producimos este video en Cuba. Yo soy la productora de todo el año y quiero producir este video también. Pero sí, definitivamente, claro, cuando salgamos de la contingencia. Si no salimos, yo ya más o menos tengo previsto qué voy a hacer, ¿verdad? Pero sí, yo no me quiero dedicar al urbano, me encantaría, pero sé que lo mío, la fuerza que yo he tenido en mi carrera, ¿verdad? Los cimientos que yo he tenido para sostenerme en mi carrera, pues definitivamente ha sido, pues, mis baladas, mi voz. La balada romántica. Definitivamente, por el urbano, yo no me puedo desenvolver tanto porque es otro tipo de música, es un tipo de música donde no se requieren notas musicales muy altas o un rango, un rango muy alto para cantar urbano. El urbano no es sencillo de cantar porque no es sencillo, pero no tiene notas muy altas. Entonces, es como siempre como el pareciera que es el mismo rango de voz. En cambio, las baladas, pues sí, las baladas vienen desde un tono bajo a un tono alto, ¿verdad? Un rango muy, muy abierto, a donde yo me puedo desempeñar como cantante. Y lo mío es cantar, ¿no? Entonces, sí, había mucha gente. Y como lo demuestras. Había mucha gente muy inquieta con ese, esta situación de, ¡ay, otra que se va al urbano! ¡Ay, la Yuri ahora resulta! No, no, relax. No, 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 qué pérdida. Yo soy fiel seguidor, amante de tus canciones y de tu música balada. Entonces, realmente, cuando escuché esta me encantó, pero dije, Yuri, no se me puede ir de la balada porque definitivamente es una de las voces más representativas. Mira, de hecho, es muy curioso, ahorita cuando estás explicando todo el tema de los rangos, tú estuviste en uno de los programas de nuestro canal de Caracol Televisión en la voz como coach. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue desde esa perspectiva tuya en ese momento ayudarle a los nuevos talentos, a estas personas que estaban buscando trabajar en la música? Espectacular. Mi experiencia en la voz Kids fue espectacular con la producción, con los coaches, que cada uno de ellos los quiero tanto, son admirados, amados. Mi Fanny Lu, que es mi amiga del alma, la cual adoro, que es una tremenda mujer, es una tremenda persona. A su mami, que la adoro también. A Yatra, que es un joven loco, ¿verdad? Gracias. A todos, a todos yo les tengo un cariño muy especial. Pero con quien realmente hice más amistad es con Fanny Lu. Y fue una experiencia hermosa. Además, quiero que sepas que yo he hecho realities aquí. Yo he sido la conductora de la voz Kids aquí en México varias veces y he sido coach también de la voz. Pero te puedo decir que en México hay mucho talento. Pero cuando yo llegué a Colombia y vi tanto talento en esos pedacitos así de seres humanos chiquitos, yo decía, qué difícil es ser coach aquí, qué difícil es ser juez aquí porque de verdad que hay mucho talento. Fue una experiencia maravillosa esa bienvenida que la verdad se quedó en la memoria de mi mente y de mi corazón y de mi alma. Que esos no sé cuántos niños eran, 50, no sé cuántos, cantaron la canción de la maldita primavera en esa bienvenida que me dieron en ese programa. Bueno, o sea, yo decía, si lloro aquí se me cae la pestaña postiza y voy a sacar así, más vale aguantarme. Así que fue una experiencia maravillosa a ver esa voz Kids. Ay, qué bello, qué espectacular. Bueno, hablas de una cosa muy puntual que quería tocar también en esta conversación desde casa y era, ¿qué significa para ti esa palabra o esa oración, la maldita primavera? En la vida de Yuri, ¿qué significa esa canción, esa oración? Bueno, definitivamente la maldita primavera es mi canción icónica. Es como mi carta de presentación, ¿no? Maldita primavera habla de éxito, maldita primavera habla de aprendizaje, maldita primavera habla de mucho tiempo de trabajo, maldita primavera habla de que ha trascendido en el tiempo con las nuevas generaciones cuando yo veo artistas, ¿verdad? Que se inician y que están cantando la maldita primavera. Por ejemplo, en México tengo una mujer que, hay una chica que se llama Yuridia, que le pusieron Yuridia por mí porque su mamá era fan y ahora es una estrella joven de México que tiene mucho éxito. Y al hacer famosa La Primavera, bueno, fue para mí increíble ver las nuevas generaciones. La nieta de Violeta Parra, hace unos años atrás, en Chile, también hizo su versión de La Maldita Primavera. Y muchas otras generaciones y muchos otros artistas conocidos y no conocidos en los realities. Es la canción de Ley, La Maldita Primavera. Entonces, para mí es un orgullo, para mí es un orgullo que hace poco me preguntaba uno de tus compañeros, y no te aburre de que te estén pide y pide. Digo, pues, un poquito. Porque eso es ajojolí de todo. O sea, siempre tengo que cantarla, esté donde esté, como esté. ¿Eh? Hasta en los hospitales, cuando voy, por ejemplo, a ver algo que me diga o algo. Y vienen las enfermeras y, por favor, ¿nos puede cantar La Maldita Primavera? Ahora en la cuarentena. En la cuarentena. Quiero que sepas que hay dos canciones icónicas que han estado en los memes, pero a todo lo que da. Ahora entendemos por qué Yuri maldice a La Primavera, porque aquí en México esta contingencia se dio en La Primavera. Entonces, ahora entendemos por qué en la maldita cuarentena detrás de la ventana, no ver La Primavera. O sea, cosas que le doy gracias a Dios, porque gracias a esa canción he trascendido, gracias a esa canción he comido, gracias a Dios. A esa canción sigo ahí, en las memorias, no nada más de una generación, sino de tres generaciones ya. De tres generaciones, así es, Yuri. Bueno, sabemos también que estás muy actual y estás muy metida en esta generación de las redes sociales y eres una TikToker súper activa, tienes una cuenta de TikTok súper chévere. Por ahí también vi que tienes la coreografía montada de todo el año en TikTok. Entonces, ¿cómo es esta dinámica? ¿Cómo las personas pueden ver? ¿Y cómo ha sido esa experiencia de estar en TikTok? Padrísimo, porque al TikTok siempre me decían, ay, tú ni te atrevas, tú ni te atrevas porque eres incontona, eres ochentera, eso es para gente joven. Imagínate, la primera mujer que más seguidores tienen, artista, es una actriz famosa, que es mi compañera y mi amiga de hace muchos años, que se llama Erika Winfield, que tiene seis millones de seguidores, creo que ya tiene siete, algo así. Y es una mujer de cincuenta y tantos años. Entonces yo les hago así, mira, ¡tomen! Todos aquellos que se quieran divertir, que la quieran pasar bien, que quieran salir de la rutina de este confinamiento que tenemos todos. Entonces, obviamente, yo soy de las pocas ochenteras que estoy metidísima en las redes. Yo no sabía cómo manejar el TikTok y hace un mes me dijeron, esto se maneja así, 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 así. Le dije a una persona que me enseñara que me hiciera un tutorial, porque estábamos encerrados, ¿cómo se hace? Necesito que me expliquen. Y por el tutorial aprendí. Así que me siento fascinada, ahora subo la coreografía, este challenge, que estoy diciéndole a mis fans, que aquellos que bailen espectacular, y si no bailan, que se lo aprendan, porque van a tener, estoy haciendo un concurso, ¿verdad? De que los que mejores bailaron vamos a escoger entre 10 o 15 fans de cualquier parte del mundo donde se conecten a TikTok, y nos vamos a meter a una plática, ¿verdad? Una plática en privado con todos los fans que ganaron, para que así puedan hacer preguntas y respuestas y tengan esa convivencia. También me gusta tener muchas convivencias con los fans, a veces por los tiempos o porque voy a algún país y estoy 3, 4 días y estoy llena de cosas, pues no tengo tiempo de hacerlo. Pero ahorita que tenemos todo el tiempo, Juan, realmente me quiero conectar con esos fans, con la nueva generación, para que ellos hagan preguntas y tener varias. No nada más vamos a hacer eso, vamos a hacer más adelante más cosas, pero ahorita con la coreografía del TikTok de todo el año. Bueno, y esa coreografía la tienes en tu perfil. ¿Cómo buscan las personas participar en TikTok? Bueno, muy fácil. Se meten a mi página de TikTok y ahí obviamente les va a indicar cómo hacer la coreografía. Ves que la mitad soy yo y la mitad con los, ¿cómo se le dice? Con los, ay, tiene un nombre. Con los colaboradores, con el colaborador. No, no, hay una parte ahí en TikTok donde puedes ir a los, ay, Dios mío, ¿cómo se le llama? Los efectos, los efectos para que. Ok, los efectos. Exacto, los efectos para que partas a la mitad el video lo que estás viendo y así la mitad sea yo y la mitad sea la persona que quiere participar. Así que, y aunque quieran participar, lo pueden hacer. Lo estás haciendo a dúo. Qué increíble la oportunidad de cantar junto a Yuri. Ahí está. Y de bailar con ella. Yuri, en este aislamiento, en esta cuarentena, ¿qué te ha obligado esta nueva dinámica a hacer en casa que dijiste hace mucho tiempo no hacía o que no pensaste que ibas a hacer y ahora lo haces? Pues una de las cosas es descansar. Yo no descanso. Ah, ok, bueno, sí, ahí está. Yo soy una persona súper, súper hiperactiva. Nunca me estoy quieta. Siempre tengo que estar haciendo cosas, creando cosas, trabajando. Siempre, al año, no estoy en un proyecto. Estoy a veces en cinco o seis proyectos, que es muy matador. Por lo tanto, ahora, pues estamos en un relax que me ha encantado. Quiero que sepas. Me ha gustado muchísimo el ser ama de casa, el cocinar. Yo no pensé que fuera muy buena cocinera y que tuviera buen sazón. Porque tanto mi hija como mi esposo están repitiendo los platillos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la estoy haciendo. Que eres un hit. Pero, por supuesto, estás cocinando delicioso. Las artes culinarias están a todo lo que da. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues estoy descansando mucho. ¿Verdad? Yo era una de las personas que me levantaba muy temprano y a las ocho de la mañana, seis de la mañana, arriba de un avión, para ir a otro lugar a hacer cosas. Estoy disfrutando mucho mi familia. Estoy disfrutando mucho mi tiempo con Dios, que es bien importante llenarse de paz. Porque ahorita, Juan, hay mucha, mucha... Las emociones están muy revueltas de todos, todos. Porque hay mucha incertidumbre. Hay pérdidas. Hay temor. Hay... Pues hay muchas cosas que están surgiendo en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay gente que no duerme. Hay gente que se ha hecho ya adicta a los... ¿Cómo se llaman? A las pastillas, a los... A los tranquilizantes, calmantes, antidepresivos. A los calmantes, exactos, antidepresivos. Otros al alcohol. En México ya cerraron de lunes a viernes. En los superes y en los lugares donde venden alcohol cerraron. Solamente un fin de semana, porque la gente se está empezando a hacer alcohólica. Los problemas... Se está debiendo mucho. Entre las parejas también están terribles. Hay mucho golpe entre las parejas. Y mucho abuso también. Entonces, sí están surgiendo cosas muy difíciles, Juan. Pero yo pienso que aquí es cuando el ser humano tenemos que sacar de qué estamos hechos, ¿no? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está ese guerrero que traemos dentro? Y de agarrar al toro por los cuernos, ¿verdad? Y decir, vamos para adelante con buena actitud, con fe, con esperanza. Pidiéndole a Dios que esto pase pronto. Que aprendamos la lección todos, ¿no? Que es lo que el mundo y Dios nos quiere dar con esta lección. Porque es para todos. Así es. Completamente de acuerdo, Yuri. Eres un encanto. Nos encanta la energía. Mira, la gente aquí está súper enloquecida. Mandando caritas de enamorados. Marito arriba. Todos sintonizadísimos contigo. Y pues claramente con tu nuevo lanzamiento. ¿Qué tal si te animas a dar un pedacito de todo el año, así a capela, chiquito? ¡Claro! ¿Y cómo va? Dime cómo hacer pa' mudarme tus labios. Que esta noche es la última vez. Quédate y después vemos cómo cambiamos. Este amor que es de verano a un amor de todo el anime. Dime cómo hacemos. Dime cómo hacemos. ¡Tantán! ¡No! Espectacular. Tú que está espectacular. Y que la verdad, Juan, me sentí tan a gusto haciendo este video. Y haciendo lo que yo quería. Porque en el reggaetón se vale de todo. Tú sabes que la vestimenta de las pulperas es más recatadito. Más acá, más fácil. Y al reggaetón te pones aquí esta piedra del molcajete. El perico, la verdad. Sí, el perico y todo lo que puedes poner. Todo, todo te combina en el género urbano. Así es, Yuri. No, Yuri, muchísimas gracias a ti por abrirnos este espacio desde casa. Por contarnos qué estabas haciendo en cuarentena. Por darnos este canto hermoso de todo el año para todos nosotros que estamos aquí conectados. Y claramente es una letra que invita a tener una relación larga. Se inhumoraron en una noche, pero quieren pa' todo el año. Me encanta. Exacto, que nos ha pasado a todas y nos ha pasado a todos, de todas las edades. Y sobre todo que esa canción, Juan, es para, pues, yo pienso que en estos tiempos, en estos tiempos para estar en casa, bailar, hacer el quehacer, ahora sí que el trasteo de casa, bailando. Es una buena actitud. Así es. Porque tenemos que echarle ganas, Juan. Tenemos que echarle ganas. No podemos estar tristes. No podemos estar deprimidos. Este, tenemos que nuestra fe tiene que aumentar una buena actitud en este inicio de semana. Y, y qué te puedo decir. Pues, nosotros los comunicadores tenemos esa tarea. Tanto tú como yo, todos los que estamos en televisión, radio, prensa, los artistas, a través de nuestras redes. Pues, tenemos que darle ánimo a esa gente, que se conecten, decirles con actitud, vamos, no te deprimas, este, tengan fe, tengan esperanza. El mundo sí está muy difícil, está muy difícil, pero pienso que depende de nosotros, no depende de nuestros presidentes, no depende tanto de nuestros gobernantes. Ellos hacen su labor, lo hacen bien o mal, pero yo pienso que eso viene de uno, ¿no? El echarle ganas, el ser positivos. Ay, que este señor dijo una tonta, este gobernante dijo esto que no. No importa. Yo, ¿qué voy a hacer yo? Cuidarme, quedarme en casa, no desobedecer, porque estoy, está de peligro mi vida y la vida de los demás, ¿no? Exacto. Tal cual, lavarnos las manos, quedarnos en casa y, bueno, todas las medidas que cada uno pueda llegar a tener, pues, para combatir toda esta, esta fuerte situación. Yuri, un abrazo enorme, muchos besos. En serio, qué emoción, qué honor tenerte aquí desde casa en las entrevistas y, pues, nada, nos estamos viendo y esperamos vernos pronto aquí en Colombia. Ay, sí, primero Dios, que nos podamos ya abrazar, porque es una de las cosas que yo extraño mucho, porque yo soy una mujer que soy costeña y soy muy amorosa y siempre me gusta abrazar a la gente y saludarla de mano y un beso. Y, pues, y ojalá que el Dios nos vuelva a regalar esa oportunidad de volver a ser, pues, más normales, ¿no? Porque ahora dicen que ya vamos a tener que salir con tapabocas y cuando se normalice todo, porque ya vamos a tener mucho miedo de qué va a pasar. Pero, pues, yo pienso que Dios hace lo suyo, nosotros hagamos lo nuestro y, y ojalá pronto los pueda ver. Muchísimas gracias, Juan, a todos mis amigos de Caracol, a todos mis amigos, no nada más de Colombia, sino toda la gente que se pudo conectar a este Instagram Live. Muchas gracias, ya se pueden, ya pueden ver, terminando esta entrevista, quieren ver este video espectacular, hecho en Cuba, lo hicimos el 19 de febrero allá, está espectacular, ojalá que algún día pueda yo hacer, que ya, ya les dije que lo voy a hacer, porque a mí me encanta esta parte de Colombia que se llama Cartagena, Cartagena de India. Cartagena, es la parte histórica, divino. Yo soy fan y yo sé que algún día voy a hacer un, un, un video desde allá, así que gracias, los quiero muchísimo y ya se pueden conectar en YouTube para ver este video o en las plataformas digitales. Muchas gracias, Juan. Así es, Yuri, a ti muchísimas gracias, un abrazo enorme, besos y esperamos que sea un éxito todo el año. Y a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por estar conectados en nuestro Instagram Live, esperamos que se hayan divertido y que hayan conocido un poco más de nuestra, hermosa estrella Yuri. A todos ustedes, muchas gracias, sigan conectados con la mejor información en www.caracoltv.com.